Música Regresamos con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de la señal de Somos Televisión. A esta hora nos enlazamos con la señal del Estado venezolana de Televisión. Se genera información importante a esta hora. Veamos. Son los mismos que lo declararon abandono del cargo, son los mismos que declararon la falta absoluta, son los mismos que han impulsado contra Venezuela un bloqueo económico venezolano. Ahora, ¿en verdad ellos quieren gobernar este país? No creo. No creo. No creo porque si alguien quisiera gobernar un país se preocuparía porque ese país fuese próspero, estuviese en paz. Sería imposible, materialmente imposible que alguien de la oposición pudiera gobernar este país por más de una semana. Hay dirigentes de la oposición que se van a inscribir en esta regional, o ya se han inscrito, pero también están acusados de promover la violencia. Ya ellos, mira, todos los que andaban por ahí hablando, chillando, gritando, que no se van a inscribir, fueron los primeros que se inscribieron. Inmorales. Inclusive hubo algunos que traicionaron a sus propios partidos para inscribirse. Ahora, nosotros solo tenemos que recordar, hay una comisión de la verdad, aquí hubo llamados a la violencia, a quemar este país, y esa comisión de la verdad va a actuar y va a hacer las recomendaciones que tenga que ser ante la Asamblea Nacional Constituyente y quien tenga que ser sancionado para que no participe en una elección como medida cautelar por haber llamado a la violencia, será nosotros ahí no vamos a... no hay forma de conciliar eso. Eso es una demostración, que quien quiera la paz, tiene que practicar las cosas con la palabra, pero también con los hechos. ¿Qué iban a imponer más sanciones en contra del gobierno venezolano? El vicepresidente de Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Nos están imponiendo sanciones desde hace 18 años. Desde hace 18 años el imperialismo conspira para tumbar al gobierno venezolano. Eso no es nuevo, eso no es de la semana pasada, no es de hace un mes, no es de 18 años. Desde que llegó el comandante Hugo Chávez, están conspirando para acabar con la revolución. No han podido, ¿y sabe por qué no han podido? Porque hay conciencia de un pueblo. Porque hay un pueblo que está activado, y lo demostró el 30 de julio, cuando salieron a votar más de 8 millones de venezolanos. ¿Relación a las elecciones, a gobernadores pautadas para octubre? No, nosotros esto es la organización de la movilización popular. Mientras haya movilización popular, se le hará cada día más difícil al imperialismo, pero no solo al imperialismo, sino a sus amigos lacayos internos aquí en nuestro país. Es más peligroso, inclusive, el imperialismo que los lacayos internos, porque los lacayos internos son traidores a la patria. Los lacayos internos son arrastrados serviles al imperialismo norteamericano. ¿Cómo se prepara la revolución de cara a un nuevo proceso electoral, el proceso electoral número 22? Nosotros estamos listos, inscribiendo a nuestros candidatos. Allá ellos que andan en sus peleas, allá ellos que andan en sus diatribas, allá ellos que andan en sus ambiciones de grupo. No se han puesto de acuerdo todavía, pero eso no es nuestro problema. Nosotros ya tenemos candidatos en todos los estados de Venezuela. Hoy estamos inscribiendo, ayer inscribimos, terminamos de llevar los recaudos de los candidatos y quedan formalmente inscritos. Viene ahora el siguiente proceso, que es la impugnación, la revisión. Y recuerdo, 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 todos aquellos que hicieron llamados a la violencia, eso está registrado en los medios de comunicación, está registrado en todas las páginas de los periódicos, está registrado inclusive hasta en sus Twitter, en las páginas sociales que ellos manejan, en las redes sociales que ellos manejan. Llamaron a la violencia, la Comisión de la Verdad le tocará la puerta. La Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo ha venido trabajando desde su instalación el pasado 4 de agosto? Bueno, fíjate, yo creo que el logro principal de la Asamblea Nacional Constituyente es que se acabó la violencia, pareciera, ¿no? El foquismo se ha reducido a su mínima expresión en todos los lugares donde antes había violencia. Ellos llamaron esta semana, creo que llamaron a una manifestación, terminaron en la plaza Alfredo Sader recogidos, ahí un pequeño grupo minoritario, y al final 20 violentos salieron a generar violencia. Fueron rechazados por la mayoría de ellos mismos. La Asamblea Nacional Constituyente está trabajando, va a seguir trabajando por la paz de este país. Muchísimas gracias, agradecemos las declaraciones del primer vicepresidente del partido. Bien, escuchando palabras del constituyente, Diosdado Cabello, hacía referencia justamente a las elecciones regionales y manifestaba que la Asamblea Nacional Constituyente podrá sancionar a quienes deseen participar y haya llamado a la violencia. A esta hora nosotros avanzamos con más información. Este sábado, durante la quinta sesión de la Asamblea Nacional Constituyente, fue aprobado un decreto que reprograma el proceso electoral de gobernadores de Estado para el mes de octubre del presente año. Veamos. Vamos a elecciones en el mes de octubre. Votos para la paz. Votos contra la guerra. Que siga la alegría y que siga la fiesta electoral en Venezuela. Bien, y sobre este tema, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, se pronunció en relación al decreto constituyente que adelanta elecciones de gobernadores para el mes de octubre de este año. El Consejo Nacional Electoral comenzamos a revisar nuestras posibilidades para cumplir con las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente, en el día de hoy, en el decreto constituyente, la Asamblea Nacional Constituyente saca este decreto en donde en su resuelve, primero, decreta reprogramar para el mes de octubre de 2017 el proceso electoral para la escogencia de gobernadores y gobernadoras de Estado en el marco del cronograma electoral ya anunciado por el Poder Electoral en el ejercicio de sus funciones constitucionales. Hemos estado trabajando para iniciar esta reprogramación del cronograma electoral y el Consejo Nacional Electoral le ordenó a la Junta Nacional Electoral que a la brevedad posible presente esta reprogramación con la fecha de la elección para el mes de octubre tal como lo estableció la Asamblea Nacional Constituyente en su decreto. Bien, seguimos en materia electoral. El diputado de la Asamblea Nacional por la mesa de la Unidad Democrática Alfonso Marquina expresó que será candidato a la gobernación del Estado a hablar por el partido Primero Justicia. El candidato de Primero Justicia es Alfonso Marquina y que Alfonso Marquina es candidato a la libertad por Venezuela y si vemos las elecciones regionales las vemos como un paso más para lograr la salida de un régimen autocrático un régimen violador de los derechos humanos que las candidaturas nuestras no son para satisfacer vanidades personales ni para provecho propio. Tenemos el compromiso de mantenernos unidos si las triquiñuelas, las trampas del gobierno de ese CNE fraudulento impiden o tratan de impedir que nosotros podamos tener candidatos que sean el reflejo de una consulta popular ahí buscaremos un mecanismo. Soy un demócrata genético que cree en la libertad que tiene principios y valores fundamentales como la alternancia en el poder. Así que hay que hacer concesiones especiales para mantener la unidad nacional la vamos a mantener. Bien, y los líderes opositores enfrentan sus diferencias sobre la decisión de la mesa de la unidad democrática de participar en las elecciones regionales. Veamos. La oposición venezolana enfrenta fisuras tras la decisión de la mesa de la unidad democrática de participar en las elecciones de gobernadores adelantadas para octubre. Creemos que es un gravísimo error porque con ello, por una parte, se estaría convalidando el golpe de Estado, se estaría aceptando, reconociendo una asamblea nacional constituyente fraudulenta y cubana, se estaría legitimando un CNE que el mundo entero reconoce como fraudulento. Contrario a la dirigente del ala más radical de la oposición, el diputado socialdemócrata Henry Ramos Ayub piensa que ganar la mayoría de las gobernaciones representaría un golpe terrible para Maduro. Estudado, aún en medio de desventajas institucionales, de abusos de todo tipo por parte del gobierno, etc., la única salida que tenemos nosotros es la de carácter electoral y por eso es que tenemos que forzar que se produzca la salida electoral. Estamos hablando frente a un órgano fraudulento, supraconstitucional, que ahora va a decidir qué existe y qué no existe. Si hay elecciones, ¿quiénes van?, ¿quiénes mandan?, ¿quiénes quedan? Y alguien decía, bueno, si sacamos 24 gobernadores, bueno, 24 gobernadoras por 24 horas. Aún con ese riesgo tienes que seguir contendiendo. Tú no puedes decir, como me van a hacer cenar, yo no recurro, abandono los espacios. Y los espacios que no podemos ceder son los espacios que hemos conquistado con tantos sacrificios ciudadanos en la calle. Los muertos, los heridos y los presos, ninguno de ellos salió a la calle para pedir atención, al contrario, para pedir calendario electoral y elección. Y sobre este tema, entre indignación e impotencia, muchos opositores han abandonado las calles tras cuatro meses de masivas protestas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Las opiniones también se dividen sobre el anuncio de una posible opción militar del gobierno estadounidense contra Venezuela. Muchos opositores venezolanos han abandonado las calles tras cuatro meses de masivas protestas contra el presidente Nicolás Maduro. Solo unas mil personas acudieron a la convocatoria el sábado tras fracasar en el intento de frenar la Asamblea Constituyente que impulsó el mandatario. Además, hay inconformidad con la decisión de la opositora Mesa de la Unidad Democrática de participar en las elecciones de gobernadores adelantadas ahora para octubre. Las opiniones también se dividían ante la advertencia del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo estar analizando una posible opción militar ante el conflicto venezolano. Nosotros no necesitamos de que ninguna potencia exterior venga resolviendo estos problemas. Yo creo que es un problema eminentemente de los venezolanos. Yo estoy de acuerdo con todas las ayudas que puedan venir, pero respetando los principios que deben de existir. El gobierno dijo el sábado que la temeraria amenaza de Trump pone en riesgo la estabilidad y la paz de América Latina. Momento de hacer una pausa comercial. En breve, más información a través de la señal de Somos Televisión. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!